INTRO A día de hoy no existe otra empresa en el sector deportivo que tenga el éxito que acumulan ellos. Con un valor total de 49 mil millones de dólares, sus fundadores Bill Borman y Phil Knight tienen el mundo a sus pies. Pero no siempre fue así. Su primer nombre fue Blue Ribbon Sport, 240 dólares de ganancia luego de 12 meses de arduo trabajo. Eso fue lo que reportó la empresa en su primer año. Un número que no permitía sostener a la compañía, ni mucho menos proporcionaba un sueldo medio para que una persona pudiese sobrevivir. Nada parecía tener sentido. Todo indicaba que la empresa y sus sueños no iban a ser alcanzados. Como si fuera poco, Adolf Dassler, dueño de Adidas, y Rudolf Dassler, dueño de Puma, eran por lejos las compañías que dominaban el mercado estadounidense. La historia de Nike marca sin lugar a dudas el espíritu de innovación y constancia que puede tener el ser humano cuando va tras sus sueños a pesar de todo lo que pueda ocurrirle en el camino. Hoy veremos el ascenso y la conquista de la marca reina en el mundo deportivo. ¿Estás preparado? Phil Knight se despertó repentinamente. Acaba de tener una pesadilla, en la que su vida no tenía ningún tipo de sentido. Carecía de propósito y no había un rumbo claro a seguir. El problema es que no era solo un sueño, era su realidad. Sin saber qué hacer con su vida, Phil fue a la Universidad de Oregon, donde estudió periodismo, sin gustarle mucho la carrera. Estando allí, desarrolló su interés por el atletismo. Fue aquí donde conoció al entrenador Bill Boerman, quien era famoso en los Estados Unidos por entrenar atletas olímpicos. Phil empezó a entrenar con Boerman como corredor medio de fondo. Con el pasar del tiempo, hicieron una gran amistad. No lo sabían en ese entonces, pero esa amistad se convertiría más tarde en la base de la mayor empresa deportiva del mundo. Pero ya llegaremos a ello. Tras graduarse de periodismo en 1959, Phil seguía muy confundido sobre qué hacer con su vida. En el fondo, había querido ser atleta, pero a los 24 años tuvo que admitirlo. El sueño ya había pasado. A pesar de todas las lecciones y la formación en la universidad, no había alcanzado el nivel necesario. Ahora se sentía igual de perdido que cuando se despertó aquella madrugada. Phil se alistó en el ejército y cumplió un año de servicio. Lo hizo pensando que allí podría encontrarle sentido a su vida, pero no fue así. Frustrado y enfadado, decidió dejar la vida militar a un lado. Phil se matriculó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y fue aquí donde finalmente encontró su propósito. Eso que tanto había buscado y que lo atormentaba desde hace años. Verás, mientras realizaba un trabajo para la universidad, el cual consistía en presentar un nuevo modelo de negocio y cómo implementarlo desde cero, tuvo una idea. Mejor dicho, la idea, que cambiaría su vida para siempre. En un trozo de papel escribió, ¿Pueden los japoneses hacer zapatos deportivos tan buenos como las cámaras que fabrican? Verás, en ese momento de la historia, los alemanes tenían el trono en el sector fotográfico. Hasta que los japoneses crearon empresas como Canon y Nikon, entre otras marcas. Eran de muy alta calidad y a un precio mucho menor. Era un negocio redondo que poco a poco se fue apoderando de todo el mercado. Adidas y Puma eran las principales marcas de zapatillas de correr en los Estados Unidos y tenían un dominio muy fuerte en los mercados. Pero Phil había oído que los japoneses estaban experimentando con nuevos diseños de zapatillas deportivas y presentía que sería mucho más barata producirlas en Japón con una calidad igual o mejor que Adidas y Puma. Phil se metió de lleno en esta tarea para su clase. Finalmente llegó el día que tenía que exponer su idea ante la clase. Nadie pareció interesarle el tema. Incluso se burlaron sobre lo descabellado que era llevar a cabo ese proyecto. Phil mantuvo su entusiasmo y empezó a comentarle la idea a varios de sus amigos. Pero ninguno de ellos pareció prestarle mucha atención. Las dudas llegaron para quedarse en la mente de Phil. No conocía a nadie en Japón a quien mostrarle su proyecto. No sabía absolutamente nada sobre la importación de zapatillas japoneses a territorio norteamericano. No tenía experiencia en el sector de las ventas. Dinero tampoco había mucho. ¿Cómo podría superar estos obstáculos que parecían gigantes para hacerle frente? Tras graduarse en 1962, Phil volvió a la casa de sus padres. La sensación de estar estancado aún lo acompañaba. Un buen día decidió que no podía seguir esperando sentado en su casa a que la oportunidad viniese a buscarlo. Tenía que ir por ella de una buena vez. Phil y uno de sus amigos decidieron irse de vacaciones como mochileros y pensó que como parte del viaje visitarían Japón para ver si podía ser realidad aquel proyecto que seguía persiguiendo sin descanso. Visitaron muchos destinos, entre ellos Hawái, y fue aquí donde cambiaron las cosas. Phil y su amigo surfearon, se relajaron en la playa, disfrutaron al máximo de este destino. De hecho, les gustó tanto que acabaron consiguiendo trabajo en Honolulu vendiendo enciclopedias puerta a puerta, simplemente para poder permitirse permanecer en este paraíso hawaiano un poco más. Sin embargo, Phil era bastante tímido y no se le daba nada bien el trabajo de vendedor. Finalmente decidió que ya se había relajado bastante y era hora de marcharse. Su amigo había conocido a una chica y decidió quedarse con ella. Ahora Phil estaba solo. Se despidió de su amigo y continuó con su viaje. Ya sabemos exactamente cuál era su próximo destino. Era hora de tomarse en serio su idea. Estando en Japón, en 1962 en la ciudad de Kobe, Phil vio unas zapatillas de correr que le llamaron muchísimo la atención. El modelo del zapato era Tiger y las zapatillas las fabricaba una empresa llamada Onitsuka. No solo le gustó el diseño, sino que las zapatillas cumplían con dos criterios principales que Phil necesitaba. Eran calzados de muy alta calidad y estaban a muy buen precio. A Phil le gustó tanto el zapato que se las ingenió para contactar a los propietarios de la marca. Y de manera casi milagrosa logró concretar una cita con ellos. Nervioso y emocionado a la vez, Phil se puso un traje y fue a reunirse con los fabricantes del zapato japonés que tanto llamaba su atención. Antes de ir, compró un ejemplar de cómo hacer negocios con los japoneses y memorizó toda la información que pudo. A pesar de que Phil no tenía ninguna experiencia en el negocio, se presentó en la reunión como un distribuidor de calzado estadounidense que iba a ayudarle a comercializar sus zapatos en los Estados Unidos. Dio la casualidad que la compañía Onitsuka estaba buscando desde hace un tiempo una forma de comercializar sus zapatos en Norteamérica. En realidad estaban muy entusiasmados cuando Phil acudió a ellos aquel día. Tal vez por eso estaban dispuestos a pasar por alto el hecho de que Phil parecía un recién salido de la universidad. Lo cual era exactamente la realidad. A pesar de lucir joven y con poca o nada experiencia, Phil había memorizado un montón de datos y estadísticas sobre el mercado estadounidense del calzado. Gracias a la tarea que expuso para la clase y varios de sus amigos hace ya un tiempo atrás. Básicamente fue capaz de recitar gran parte de su presentación durante dicha reunión. Parecía que sabía perfectamente de lo que hablaba. Los directivos japoneses quedaron impresionados. Sin embargo, uno de ellos le hizo una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se llama la empresa a la que perteneces? De repente Phil sintió que el corazón le latía más deprisa. Por supuesto, ¿cómo no iba a estar nervioso de repente? La verdad era que Phil no tenía ningún nombre de la empresa, sencillamente porque la empresa no existía aún. En su cabeza solo estaba la intención de importar zapatos japoneses a Estados Unidos. La mente de Phil empezó a acelerarse. Durante una fracción de segundos se sintió completamente fuera de sí y solo quería volver a casa con sus padres. Fue entonces cuando su mente recordó las cintas azules de su infancia que solían tener colgadas en la pared en su casa. Tras una segunda pausa, Phil respondió. Gentlemen, I represent Blue Rhythm Sport from Oregon, Portland. Continuó explicando el tamaño del mercado estadounidense y cómo las zapatillas de Onitsuka eran diferentes de las que tenían en los Estados Unidos. Lo que significaba que había una gran oportunidad si se asociaban con él. La empresa japonesa estaba tan interesada que empezó a hablar con Phil y le preguntó si quería ser su socio como distribuidor en los Estados Unidos. Por supuesto, Phil aceptó inmediatamente. Phil le solicitó a los empresarios japoneses que le enviaran algunas muestras a su dirección en los Estados Unidos. Parecía que lo que había comenzado como una idea disparatada para casi todo el mundo estaba a punto de hacerse realidad. De vuelta a Estados Unidos, Phil ansioso miraba cómo pasaban los días. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. El tiempo seguía pasando y no había señales de la llegada de sus primeras muestras de zapatos. No podía entenderlo debido a lo bien que le fue en la reunión con el fabricante de Onitsuka en Japón. Él decidió escribirle para saber qué pasaba con las muestras que le habían prometido, por las cuales había pagado 50 dólares por adelantado. Recibió una carta muy breve de parte del fabricante. La misma señalaba, las muestras llegarán en unos días más. Estando en su casa, Phil le comentó a su padre todo lo ocurrido, mostrándole por último la carta que acababa de recibir. Su padre, con una sonrisa un poco irónica, le dijo, Hijo, esos 50 dólares los perdiste desde el momento que los entregaste en Japón. Phil se preguntó, ¿realmente me habían estafado? Deprimido y con muchas dudas, fue a buscar trabajo para intentar ganar algo de dinero. Acabó consiguiendo un puesto como contable, pero no era para nada algo que disfrutaba, ni era a lo que se quería dedicar el resto de su vida. De repente, una mañana, 12 pares de zapatos procedentes de Japón lo esperaban en la puerta de su casa. Por fin habían llegado, y la espera había valido la pena. Era tal cual como él lo esperaba. Phil estaba tan emocionado que fue a ver a su antiguo amigo y entrenador de atletismo, Bill Boerman, para enseñarle las nuevas zapatillas y ver qué le parecían. Boerman era muy respetado en el mundo del atletismo, y siempre había estado obsesionado con mejorar el calzado de sus atletas. De hecho, cuando Phil estaba en la universidad entrenando con él, vio como Boerman cogía las zapatillas de los corredores y se ponía a experimentar con ellas. Las personalizaba buscando mejoras en cada par de zapatos. Por ejemplo, añadía más amortiguación o utilizaba materiales más ligeros. A veces sus experimentos generaban molestias en los atletas. Otras veces lograba a través de sus mejoras que fuesen más cómodas para correr, teniendo un mejor desempeño para los atletas, mejorando marcas de tiempo y comodidad en su uso. Una cosa estaba clara, Boerman sabía de lo que hablaba cuando se trataba de zapatillas de correr. Por eso Phil estaba tan interesado en conocer su opinión sobre sus nuevas zapatillas japonesas. Sorprendentemente, a Boerman le gustaron muchísimas las zapatillas cuando empezó a analizar cada par de zapatos. Fue tanto así que le ofreció a Phil ser su socio comercial. Boerman era básicamente el socio perfecto. Se pasaba la vida en las pistas entrenando atletas. Era uno de los entrenadores de pista más experimentados, con innumerables récords, y estaba obsesionado con la construcción y mejora de las zapatillas de atletismo de la época. Phil y Boerman acordaron ser cofundadores de esta nueva compañía llamada Blue Rhythm Sport. Ambos invirtieron 500 dólares cada uno en su nueva empresa. Todo ese dinero se utilizó para encargar 300 pares de zapatillas a Japón, a un precio aproximado de 3.33 dólares por par. Phil también escribió una carta a Onitsuka preguntándole si Blue Rhythm Sport podía ser el distribuidor exclusivo de estos zapatos en el oeste de los Estados Unidos. Ellos aceptaron. Poco después, en abril de 1964, llegó de Japón un cargamento de 300 pares modelos Tiger. Phil tenía ahora un proveedor japonés, un socio comercial en USA y cientos de pares por distribuir. Solo había un problema. Lo que Phil no tenía era a quién venderle los zapatos. Verás, cuando fue a visitar las tiendas locales de artículos deportivos para vender su nuevo modelo, no lo tomaron en serio. Le dijeron que no necesitaban otras zapatillas de atletismo. Adidas y Puma ya tenían esa cuota de mercado cubierta. Phil se dio cuenta de la dura realidad. Si quería tener éxito, debía vender por su propia cuenta los zapatos japoneses en territorio norteamericano. Con 300 pares de zapatos para vender, había que pensar la mejor manera de promocionarlos y distribuirlos. Phil se dispuso a asistir a las reuniones de corredores, eventos para atletas deportivos, entusiastas del atletismo en general. Todo lo que guardara relación con este sector, Phil iba a estar ahí listo para mostrar sus nuevas zapatillas. Una vez captada la atención de potenciales clientes, los llevaba al estacionamiento. Abría el maletero de su carro y se probaban las zapatillas. Así empezó a venderlas. Los mostraba con entusiasmo y seguridad a corredores, entrenadores y aficionados del atletismo en general. Su compromiso y empuje junto con los contactos de su nuevo socio Bill Berman, llevaron a vender los 300 pares en tan solo tres meses. Fue curioso, pensaba Phil. En el pasado, cuando había intentado vender, había fracasado estrepitosamente. Pero eso era cuando ofrecía enciclopedias puerta a puerta. En cambio, cuando se trataban de sus propias zapatillas, venderlas parecía algo sencillo. Phil estaba convencido que los clientes percibían su fe personal en el producto, su convicción de que estas zapatillas eran realmente mejores que otras alternativas que ofrecían el mercado. Para su segundo año, Blue Ribbon Sport había vendido 8 mil dólares en pares de zapatos. Phil utilizó el dinero que había ganado para encargar 900 pares más a Japón. Poco después, contrataron algunos representantes de venta. En su mayoría, ex corredores. Personas que compartían su visión de lo que la empresa pretendía hacer y que trabajaban únicamente por comisión. Recibían 2 dólares por cada par de zapatillas que vendían. Por lo que recorrían los Estados Unidos para asistir a todas las carreras de atletismo, institutos y universidades que podían. Este éxito le permitió a Phil obtener un préstamo del banco para poder trasladar Blue Ribbon Sport del sótano de la casa de sus padres a su primera oficina real. Sin embargo, como Boerman seguía teniendo trabajo a tiempo completo, Phil decidió contratar el primer empleado fijo de la empresa. Su nombre, Jeff Johnson, quien más tarde inventaría el icónico nombre de la empresa Nike. Por el momento, seguía siendo Blue Ribbon Sport y sus ventas aumentaban rápidamente. En 1966, pudieron abrir su propia tienda para vender sus zapatillas. El diseño de la tienda tenía que representar un santuario para los corredores de la época. Un lugar donde pudieran pasar el rato y compartir sus experiencias. La tienda tenía estanterías llenas de libros relacionados con el roño, lo que ayudó a atraer muchísimo la atención. Mientras Phil y el nuevo empleado Johnson trabajaban en la parte comercial de la empresa, Boerman se ocupaba de la parte creativa. Boerman empezó a experimentar con los diseños. Cuando llegaba un cargamento de Japón, cogía unos cuantos zapatos y los desmontaba para ver cómo estaban diseñados. Una vez estudiado el zapato, tomaba notas sobre cómo mejorarlo. Estas notas se enviaban directo a la compañía de Onitsuka en Japón, pidiendo que se realicen dichos cambios antes de los siguientes envíos. Básicamente, Boerman diseñaba ahora modelos únicos para Blue Ribbon Sport. Para aquel entonces, Boerman también empezó a entrenar corredores populares y futuros atletas olímpicos, lo que ayudó a consolidar su marca y a vender aún más zapatillas. Y no solo eso, se podría decir que Boerman casi por sí solo popularizó el running como lo conocemos a día de hoy. En los años 60 no era un ejercicio popular. Boerman escribió un libro sobre el tema, que sorprendentemente vendió más de un millón de copias. Convirtió el running en una actividad exitosa y mucho más atractiva para casi todo el mundo. Por supuesto, esto significó que más gente necesitaría zapatillas de running. Y qué mejor lugar para comprarlas que la empresa del hombre que había popularizado dicha actividad. Uno de los diseños de Boerman, llamado El Cortés, fue el par más vendido en 1969, generando unos 300 mil dólares de facturación. Los negocios iban viento en popa, y todo apuntaba al éxito inminente de Blue Rhythm Sport y su fabricante Onitsuka en Japón. Pero lo que Phil no sabía, era que Onitsuka planeaba apuñalarle por la espalda. Phil le solicitó a Onitsuka si Blue Rhythm Sport podría ser el distribuidor exclusivo de zapatillas en todo Norteamérica. No solo en el oeste, como se había acordado previamente, pero al principio lo rechazaron. No creían que la empresa de Phil fuera lo bastante grande o estuviera bien establecida como para poder manejar esta responsabilidad. Onitsuka también le dijo a Phil que necesitaba que una empresa norteamericana tuviese oficinas comerciales en la costa este de los Estados Unidos. Phil dijo inmediatamente, nosotros tenemos oficinas comerciales en la costa este, cuando en realidad no las tenían. Onitsuka pensó que había juzgado mal el tamaño de la empresa de Phil. Si tenían oficinas comerciales en la costa este de los Estados Unidos, se trataba de una empresa lo suficientemente grande como para encargarse de todos los Estados Unidos. De esta forma acordaron que Blue Rhythm Sport fuese el socio exclusivo en Estados Unidos de la marca japonesa. Este acuerdo también incluía la solicitud de 20.000 nuevos pares de zapatos, los cuales se enviarían a las oficinas comerciales de Blue Rhythm Sport en la costa este. Como ya sabemos, dichas oficinas aún no estaban. Al terminar la reunión, Phil empezó a crear y a distribuir folletos anunciando la oportunidad para invertir en Blue Rhythm Sport. Se sentaron a esperar a que la gente invirtiera, pero nadie respondió. Era frustrante y a la vez muy preocupante, nadie parecía creer en el potencial del negocio. Los padres de uno de los primeros empleados de Blue Rhythm Sport, Bob Waddle, sabía que la empresa necesitaba dinero desesperadamente. Y le ofrecieron poner 8.000 dólares, que eran literalmente los ahorros de toda su vida. Phil no quería aceptar su dinero, pero los bancos se negaban a concederles más préstamos. Así que no tenía otra opción. Por otro lado, tanto Phil como Borman les encantaban los zapatos creados por Onitsuka. Respetaban la calidad de la marca y por supuesto ambas partes salían ganando. Porque gracias a su empresa, Blue Rhythm Sport, Onitsuka se había convertido en una marca formidable en Estados Unidos. Así que Phil pensó detenidamente que el futuro de su empresa estaba con Onitsuka. Pero lo cierto es que tenían algunos problemas y estaban a punto de ser aún mayores. El éxito inicial de Blue Rhythm Sport había llevado a la rápida apertura de nuevas tiendas. Lo que a menudo dejaba a Phil en una situación de riesgo, en la que tenía que preocuparse constantemente por el flujo de caja. Para poder soportar el aumento de las nuevas tiendas, sus empleados y todo el gasto operativo que éste representaba. El modelo Cortez se había convertido rápidamente en uno de los zapatos más populares en Norteamérica y se estaban vendiendo muy bien. El problema es que se quedaban constantemente sin mercancía debido a los tiempos largos de entrega por parte de Onitsuka. Phil intentó repetidamente que Onitsuka enviara las zapatillas más rápido para poder satisfacer la demanda. Pero la marca japonesa seguía enviándolos al mismo ritmo. Más tarde, Phil se enteró de que Onitsuka había estado vendiendo primero a sus clientes japonés como prioridad absoluta y luego importaba lo que sobraba a los Estados Unidos. Era injusto y molesto a la vez, pero en realidad no había mucho que pudieran hacer para cambiar esto. Seguían acumulándose algunas situaciones extrañas, como por ejemplo, Onitsuka también se tardaba en producir las sugerencias e innovaciones que Phil y Boerman compartían con ellos. Inclusive, en algunos casos, ignoraban por completo sus sugerencias. Lo que enfurecía mucho a Boerman, que había estado trabajando duro en nuevos diseños y mejoras para los calzados. Algo había que hacer para mejorar la relación. Para colmo de males, Onitsuka se comunicó con Phil diciéndole que quería tener una reunión en persona y que para dicha reunión el representante del fabricante japonés era un hombre llamado Katami. Una vez reunido cara a cara, Katami señaló que las ventas de Blue Rhythm Sport eran decepcionantes y no parecían muy interesados en renovar un acuerdo a largo plazo. Phil no podía creer lo que escuchaba. Pensaba que su empresa se había más que ganado el respeto del fabricante japonés. Después de todo, el éxito de Onitsuka en Estados Unidos se debía exclusivamente a Blue Rhythm Sport. Phil, indignado, le mostró una encuesta que revelaba que el 70% de los corredores estadounidenses llevaban o poseían una de sus zapatillas. Por no mencionar que Boerman había ayudado a mejorar cada uno de los diseños. Las sospechas de que la empresa Onitsuka planeaba asociarse con otros distribuidores era cada vez más evidente. En la reunión, Katami salió de la habitación por unos minutos. Phil rápidamente abrió el maletín del ejecutivo japonés y empezó a mirar lo que había dentro. Encontró una carta que tenía una lista de 18 distribuidores de calzados deportivos en Estados Unidos y un calendario de citas para reunirse con cada uno de ellos. Estaba más que claro, Onitsuka estaba en secreto tratando de reemplazar a Blue Rhythm Sport. La empresa japonesa sabía que sus zapatos en Norteamérica se podían vender sin mayores problemas. La parte más difícil ya la había hecho Blue Rhythm Sport y querían deshacerse de ella. Phil, sin dudarlo, se enfrentó a ello y le señaló que aún tenían contrato en vigor por un año más. Sin embargo, la marca japonesa le dio un ultimato. O compramos el 51% de Blue Rhythm Sport o de lo contrario hacemos tratos con otros distribuidores. Phil rechazó inmediatamente su oferta. Él no quería vender y no podía creer lo que estaba sucediendo. Solo quedaba un camino a seguir. Si Onitsuka iba a empezar a asociarse con otros distribuidores, esto solo significaba la guerra. Le tomó un tiempo a Phil poder procesar todo lo que había ocurrido en la pasada reunión. Pero cuando lo hizo, decidió pasar a la ofensiva. Phil y Boerman se dieron cuenta de que perder a Onitsuka no era necesariamente el fin del mundo. De hecho, podría representar una muy buena oportunidad. ¿Por qué conformarse solo con ser distribuidores de otra marca? Después de todo, la zapatilla más vendida de Onitsuka fue el modelo Cortez, el cual fue un diseño exclusivo de Boerman. ¿Por qué no podía Blue Rhythm Sport fabricar sus propias zapatillas? Los beneficios eran más que evidentes. No tendrían que esperar a que llegaran los envíos. Podrían fabricar el número de zapatillas que quisieran. Tendrían las especificaciones al milímetro de cada par, incluidas sus nuevas mejoras. Los dos fundadores reunieron a todo el equipo y empezaron a trabajar en la creación de sus propias zapatillas originales en lugar de venderlas del fabricante japonés. Para ello, lo primero que necesitaban era un nuevo nombre. Al principio, Phil quería llamar a su nueva marca Dimension 6. Pero a casi nadie le gustó ese nombre. Jeff Johnson, su primer empleado, dijo que la noche anterior se le había ocurrido una idea. Simplemente dijo en voz alta, llamémosla Nike. Phil lo miró sin comprender y le dijo, ¿Qué? Jeff le explicó que ese nombre representaba a la diosa griega del ala de la victoria. Phil recordó aquel templo que había visitado durante su viaje como mochilero antes de haber estado en Hawái. Vieron algunos lugares de Europa, entre ellos Grecia. Tenía sentido que el nombre representara una imagen de victoria y triunfo, sobre todo para una marca deportiva. Pero la verdad es que al principio Phil no le gustaba mucho el nombre Nike. El problema era que se agotaba el tiempo. Tenían que decidirse por un nombre porque necesitaban empezar a hacer planes para su nueva marca de calzado lo antes posible. Así que sin muchas más opciones, Phil se decidió por el nombre Nike. El siguiente paso era diseñar un nuevo logotipo. Así que contrataron a un estudiante de diseño gráfico de una universidad cercana. Ella fue la responsable del icónico Swoosh. Sus servicios, para diseñar el nuevo logo de la marca, fueron de 35 dólares. Con nuevo nombre y logotipo, había otra cosa crucial que tenían que hacer para plantar cara de verdad a Onitsuka. Phil necesitaba un fabricante de calzado que pudiera producir sus nuevas zapatillas con alta calidad y a un precio accesible. Ya tenían el nuevo diseño que querían utilizar para su primera zapatilla con el logo de Nike. Era básicamente una nueva versión del popular modelo Cortez. Pero tenían que encontrar al fabricante adecuado para fabricarlas. Todos los fabricantes iniciales que probaron parecían tener problemas de control de calidad. Esto no eran buenas noticias. En una reunión de la empresa, Phil dijo a sus empleados. Nuestra asociación con Onitsuka ha terminado. Ahora estamos completamente solos. Estamos trabajando en una nueva imagen para mostrar la empresa. La llamaremos Nike. Pero hay grandes problemas con la calidad de los nuevos fabricantes. Estamos intentando arreglarlo. Pero no tenemos mucho tiempo. Así que no hay margen para el error. Phil miró a los empleados que estaban en la reunión. Y se dio cuenta de que todos estaban desplomados en sus asientos. Con cara de derrota. Como si perder el acuerdo con Onitsuka significaba el fin de todo. Phil se dio cuenta de que necesitaba inspirar a su equipo. Así que dio un giro a su discurso y rápidamente dijo. Familia, este es el momento que estábamos esperando. Todos alrededor de la mesa levantaron la vista y Phil continuó. Se acabó vender la marca de otro. Onitsuka nos ha estado saboteando durante años. Sus entregas tardías. Pare sin las modificaciones que hicimos. Su negativa a escuchar y aplicar nuestros nuevos diseños. Su traición de buscar otros proveedores. Entre muchas otras cosas. Amigos, no veamos esto como una crisis. Este es el momento de demostrar lo que somos capaces de hacer. Cuando Phil dejó de hablar, percibió una oleada de alivio en la mesa. El ambiente había cambiado. Los empleados sintieron que tal vez, solo tal vez, no era el fin de la empresa. Todos se pusieron a trabajar para encontrar la manera de que la nueva marca Nike tuviera éxito. Y pudiesen encontrar al fabricante correcto. Phil se aseguró de no cometer el mismo error que había cometido con Onitsuka en el pasado. Así que, en lugar de comprometerse con un solo fabricante, estableció una red de varios proveedores que le dio el control total sobre la producción y la calidad de cada uno de sus pares. Sin embargo, este no fue el final de su relación con el fabricante japonés. Onitsuka demandó a Blue Rhythm Sport, alegando que el inicio de esta nueva marca llamada Nike incumplía su contrato, que establecía que Blue Rhythm Sport solo vendería zapatillas de su marca. Phil y su equipo alegaron que Onitsuka había intentado romper el acuerdo de exclusividad, contactando a otros distribuidores americanos al mismo tiempo. Al final, ambas partes llegaron a un acuerdo y tomaron caminos separados. En 1971, la empresa Blue Rhythm Sport se convirtió oficialmente en Nike. Y para entonces, ya estaban facturando más de un millón de dólares al año. A partir de ahí, la expansión de Nike se disparó y empezó a convertirse en la marca deportiva más famosa que conocemos y reconocemos a día de hoy. En los Juegos Olímpicos de 1972, Nike tuvo un papel destacado, lo que le dio una gran exposición en un escenario mundial. En 1976, los ingresos aumentaron rápidamente hasta alcanzar los 14 millones de dólares. Y luego, un año más tarde, en 1977, se duplicaron, alcanzando los 28 millones de dólares. Para aquel entonces, Phil abrió nuevas fábricas en todo el mundo y siguió reinvirtiendo todo en más crecimiento y operativa para su empresa. Nike estaba en pleno auge. No solo estaban ganando cuotas de mercado, sino que también se estaban convirtiendo rápidamente en un ícono en el mundo de la moda. Sin embargo, su éxito era envidiado por muchas marcas americanas que estaban muy atentas esperando el momento justo para atacar a la empresa. Todo iba sobre ruedas para Nike. Las ventas eran increíbles. Al público le gustaba mucho el nuevo camino que había tomado la empresa. Los problemas legales en la corte eran cosa del pasado. El único inconveniente potencialmente grave era el flujo de caja. La razón es que Phil seguía invirtiendo cada centavo que podía en el crecimiento y la expansión de la empresa. Muy a menudo pedía préstamos a los bancos para seguir creciendo al ritmo que él quería. Para él era crecer o morir. Así que siguió encargando más y más zapatos, abriendo más tiendas y contratando a más empleados para ayudar a gestionar su plan de expansión. Phil estaba pensando en hacer la empresa pública en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero una mañana recibió una carta que lo cambió todo. Era una factura del servicio de aduanas de Estados Unidos diciendo que Nike le debía un total de 25 millones de dólares. Al principio Phil pensó que se trataba de una broma o de un extraño error. Si realmente debían 25 millones de dólares al gobierno, estarían fuera del negocio. Tras unas cuantas llamadas, pronto quedó claro que la factura era completamente real. Verás, la verdadera razón que había detrás de todo esto era algo pensado y ejecutado con muy mala intención. Los competidores americanos Kets y Converse, entre otras empresas de calzado, veían a Nike como una amenaza que potencialmente podría dejarla fuera del mercado. Así que enviaron representantes a Washington y presionaron a la oficina de aduanas para que detuvieran el crecimiento de Nike, mediante la aplicación de una norma arcaica que fue creada en la Gran Depresión. Dicha ley decía que si un zapato era fabricado por una empresa en Estados Unidos, el precio de venta era el precio de venta. Aquí no había problema alguno. En cambio, para alguien que importara un zapato similar del extranjero, debía pagar un derecho de importación del 20%. La idea de esta ley era promover el nacionalismo e impedir que las empresas importaran productos que pudiesen fabricarse en los Estados Unidos. Los competidores en Nike habían presionado al gobierno federal para que se aplicara esta vieja norma. Como Nike no fabricaba sus zapatos en Norteamérica, sino en Japón, sus competidores se dieron cuenta de cómo legalmente podían hacerle daño. Esto significaba básicamente que Phil tendría que pagar 6 dólares adicionales por cada par que había importado. Si le sumamos los 3 años que llevaba Nike vendiendo, acumulaban un total de 25 millones de dólares, tal cual como señalaba el monto de la factura que les llegó. Phil sabía que Nike no podía pagar tanto dinero. Los llevaría directo a la quiebra. Solo había una opción. Luchar con todo lo que tenía. Phil contrató a uno de los mejores bufetes de abogados. Y durante 3 largos años estuvieron mano a mano con la oficina de aduanas y las empresas Convert y Ketz en los tribunales. Nike produjo anuncios de televisión contando su historia y explicando lo que les estaba pasando para intentar que los clientes se animaran y se pusieran de su parte. Y funcionó. Los competidores Ketz y Convert, así como sus cómplices en el gobierno, se dieron cuenta de que Nike iba a luchar contra todo esto, con todo lo que tenía. Al final del camino, todo terminó con un acuerdo de 9 millones de dólares, en lugar de los 25 millones que tenían que pagar. Phil todavía pensaba que esto era un disparate. Pero en estos 3 años de largas batallas legales, Nike había crecido enormemente, alcanzando la astronómica suma de 440 millones de dólares. Ahora podían permitirse llegar a un acuerdo y dejar todo esto atrás. Había sido otro obstáculo enorme que lograron atravesar. La empresa ahora era más fuerte que nunca. Era el momento de recibir buenas noticias. En 1980, Nike se convirtió en una empresa pública, lo que acabó por completo con sus problemas de liquidez. Le permitió acelerar aún más su plan de expansión. Phil poseía el 46% de las acciones de la empresa. Se convirtió en un hombre muy, pero que muy rico. ¿Recuerdan los padres que invirtieron sus ahorros de toda su vida para ayudar a la compañía a sobrevivir cuando estaban cortos de efectivo en el pasado? Phil, a cambio, les entregó acciones de su empresa en agradecimiento por confiar en él cuando nadie los quiso apoyar excepto ellos. Su inversión inicial de 8 mil dólares valía ahora 1.6 millones de dólares. Obviamente ese dinero les cambió la vida por completo y no se lo podían creer. A partir de ahí, Phil Knight fue creciendo cada vez más. Phil firmó acuerdos con dos fábricas chinas que convirtieron a Nike en el primer fabricante de calzado estadounidense autorizado para hacer negocios con el gigante asiático. También empezaron a fabricar y vender ropa. Esto no solo les ayudó a ganar dinero, sino a traer más inversiones. También les dio una ventaja a la hora de negociar acuerdos de patrocinios con atletas, ya que ahora podían ofrecerles mucho más que solo zapatillas. Los patrocinios de Famoso fueron, de hecho, una de las mayores claves del éxito de Nike. Llegaron a acuerdos con atletas novatos como Tiger Woods y LeBron James en las primeras etapas de su carrera, cuando aún no eran conocidos, pero ya se le vislumbraba un futuro brillante. Cuando se convirtieron en grandes atletas y estrellas, la popularidad de Nike creció exponencialmente. Aunque su patrocinio más lucrativo por lejos fue el de Michael Jordan. Vieron su potencial muy pronto y lo firmaron un contrato de patrocinio al principio de su carrera. Cuando Jordan alcanzó el mejor momento de su vida deportiva, su línea de calzado Air Jordan pasó a facturar cientos de millones de dólares. En 1986, Nike había superado a Converse y se había convertido en la mayor marca deportiva de todo Estados Unidos. Llegado a este punto, puede que estés pensando que Nike simplemente es una increíble historia de éxito empresarial. Pero existe detrás un terrible secreto que implica intimidación, violencia, esclavitud, acoso y trabajo infantil. Este secreto estaba a punto de salir a la luz. En 1991, todas las personas que trabajaban en Nike tenían un día normal. Eso cambió rápidamente. Un activista laboral llamado Jeffrey Ballinger publicó un informe que casi destruyó por completo la reputación de Nike. En su película, Behind the Swoosh, afirmaba que Nike utilizaba en secreto mano de obra infantil y que la empresa explotaba personas que vivían en países subdesarrollados. Se veían obligados a vivir en zonas marginadas, cerca de vertederos de aguas negras, donde solo había un par de retretes para más de 100 familias diferentes. Estos trabajadores eran hacinados en fábricas, en muy mal estado, sin las condiciones mínimas para poder trabajar allí. Durante sus horas de trabajo en esta fábrica, se les negaba el acceso al agua potable o a los baños. Y al final del día, después de haber pasado por todo este trato inhumano, se les pagaba la mísera suma de un dólar por más de 13 horas de trabajo forzado. Luego, en 2021, un documental de la BBC destapó el uso de mano de obra infantil y las malas condiciones de trabajo en una fábrica en Camboya utilizada por Nike. El documento se centraba en seis niñas que trabajaban siete días a la semana, más de 16 horas al día. Todas estas afirmaciones provocaron una gran reacción y muchos estudiantes y activistas de todo el mundo participaron en protestas contra Nike. Algunas personas pidieron el boicot de todos sus productos y varias universidades cortaron por completo los lazos con la marca de calzado. Las ventas disminuyeron y las acciones de Nike cayeron un 15%. Los medios de comunicación presentaron a la empresa como una compañía dispuesta a explotar a los trabajadores y a privarlas de condiciones mínimas de trabajo y con salarios absurdos y casi infrahumanos. Phil Knight siempre había estado en una posición en la que él y su empresa se consideraban respetables y honrados. Pero esta vez no era así. Era un desafío diferente. La respuesta por parte de Phil fue prometer que de ahora en adelante se aseguraría personalmente que las condiciones en las fábricas de Nike de todo el mundo mejorarían. Nike pasó los siguientes 10 años intentando mejorar su reputación. Para ser un poco más justo, Nike hizo cambios para mejorar significativamente las condiciones de los trabajadores en el extranjero. Muchos activistas de derechos humanos han reconocido su esfuerzo por minimizar estos problemas. Pero las acusaciones nunca han cesado del todo. Aún más reciente, en diciembre del 2021, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos presentó una denuncia penal contra Nike y otras marcas alegando que se beneficiaban del uso de trabajo forzado de personas en China. Phil argumentaba todo esto, que estas fábricas involucradas en estos escándalos no eran en realidad propiedad de él. Simplemente las subcontrataban y dichas empresas trabajaban para muchas otras marcas. Así que Nike no controlaba directamente lo que pasaba allí. Solo hacían tratos con ellas. Es muy posible que muchos de los artículos que todos usamos a diario se hayan producido con mano de obra barata en condiciones laborables terribles. Si algo me ha enseñado la realización de este tipo de videos para este canal es que si investigas a fondo en casi cualquier historia de éxito encontrarás un lado oscuro que crece entre las sombras. Gracias. 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 Gracias.